Sueños que se interrumpen buscando tu libertad Mas los sueños no se apagan, yo vivo mi realidad ¿Cuánto te duele el pecho? Lo que suena es real Y los sentimientos duelen, pero más duele la verdad Como un pájaro que vuela, como su hijo en el nidal Vientos que se balancean entre los dos y el alquitrán Pasajero sin maleta o mochila a reventar Cuando el pasado es de pensar, lo que importa es soltar ¿Por qué me perdiste? ¿Por qué te pegaste? ¿Por qué me cogiste de la mano y me sacaste de viaje? ¿Por qué me perdiste? ¿Por qué te pegaste? ¿Por qué me cogiste de la mano y me sacaste de viaje? ¿Por qué me cogiste de la mano y me sacaste de viaje? ¿Por qué me cogiste de viaje? ¿Por qué me cogiste de la mano y me sacaste de viaje? ¿Por qué me cogiste 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 de viaje? Sueños que se interrumpen, buscando tu libertad Mas los sueños no se han pagado, yo vivo mi realidad Cuando te duele el pecho, lo que suena es real Y los sentimientos duelen, pero más suele la verdad La verdad duele mucho más ¿Por qué me perdiste? ¿Por qué te entregaste? Me cogiste de la mano y me sacaste de viaje ¿Por qué me perdiste? ¿Por qué te entregaste? Me cogiste de la mano y me sacaste de viaje Me cogiste de la mano y me sacaste de viaje Me cogiste de la mano y me sacaste de viaje Me cogiste de la mano y me salgas el desviante Me cogiste de la mano y me escopé contarte Con sentimiento